Y continuamos con StarCraft Supremacía, una campaña custom para StarCraft Brutware. En el capítulo anterior, que fue este, la misión 7, tuvimos que matar a Gantrol, claro, a Gantrol, para que Salafra lo pudiera descorromper, por así decirlo, ya que supuestamente su alma iba a quedar viva y ahí Salafra lo iba a poder descorromper y ponerlo en otro recipiente, una cosa así media rara. Fue la misión 7, una misión bastante larga, como ya es tradición, para todas las misiones 7 de esta campaña. Nos corresponde ahora la misión 8, es la hora. Después de asesinar a Gantrol, Salafra, para variar, no me sorprende, no cumplió su palabra y lo reencarnó en lo mismo. Pero sin Rex, tiene un plan, ahora te diriges al planeta Char. Judicator, Salafra nos mintió, volvió a reencarnar a Gantrol como su esclavo, y eso no es lo peor, quiere destruirme tanto como a ti. Tengo una idea, el que controla a Gantrol es el cerebrado que logró destruir los generadores de potencia tierna, el que pudo hacer que Alan se convirtiera en un esclavo Zerg, y también proteger la Crisálida. Aunque los tal Danín tengan poderes inimaginables, tenemos que destruirlo a él. Si destruimos a ese cerebrado, el enjambre no tendrá control directo hacia Gantrol y podrá volver a como era antes. Y Judicator, en el caso de que matéis a Gantrol, no preocupéis, reencarnará en el cerebrado nuevamente. Aparte de destruir al cerebrado, se me ocurrió otra idea. Para hacerle un bien a todos los seres vivientes, podríamos matar a Salafra y luego encargarnos del cerebrado. Judicator, os pido que destruyáis al cerebrado o matéis a Salafra. En caso de que matéis a Salafra, después nos encargaremos del cerebrado. Y en caso de que matéis al cerebrado, después nos encargaremos de Salafra. Fin del informe. Objetivos de la misión, destruir al cerebrado ser o matar a Salafra. Ojo, no controlar mentalmente a Gantrol y no controlar mentalmente a Salafra. Ok, una misión de decisión, destruir al cerebrado ser o matar a Salafra. Iniciar, veamos que se nos viene. Judicator, el cerebrado seguro llevará a su mascota a Gantrol contra nosotros. Si lo matas, no te preocupes, lo revivirán. ¿Por qué no debería preocuparme todo el contrario? Debería preocuparme muchísimo más. Bueno, exploramos un poquito la base, tengo templarios. Necesito esto ahora. Voy a... Voy a construir muchos pilones para no quedarme supply blocked. Lo primero que voy a hacer es sacar drones, porque... Perdón, drones sondas. Función completa, perfecto. Gateways, ¿cuántas tengo aquí? Una sola. Y una sola, así que ven para acá, construíme otro pilón para acá. Y empezamos a construir Gateways como malos de la cabeza. Sin Rex te vas a quedar acá por el resto de la partida, no quiero que mueras. Aunque creo que los objetivos de la misión... Objetivos de la misión... No dice que no te puedes morir. Sin embargo, no quiero que mueras. Soy una persona bastante buena. Acceso... Ahí. Todos los accesos ahí. Voy a crear otro pilón por acá. Y voy a empezar al tiro con las mejores ya que tengo una cantidad absurda de minerales y de gases. Muchísimo despeno, muchísimo de todo. Muy bien, entonces aquí está el cerebrado y aquí supongo que está Salafra. Difícil llegar por aire, más no imposible. Supongo que van a tener detección por todos lados. En realidad la detección de los... De los estos, de los... Espera, espera, no, todavía no. Creo que había visto una. No, realmente no hay. Así que... Accesos. Acceso aquí. Acceso aquí. Acceso ahí. Acceso ahí. Todos ustedes vuelvan para acá. Siguen sacándome minerales. ¿Cuántos minerales tiene cada uno? Poquísimo. Van a necesitar una expansión pronto, creo bien. Así que empecemos a sacar Celots. Voy a hacer mi control 1. Ojo. Y voy a hacer mi control 2. Ahí. Ya. F, F. Bien. Tú estás construyendo eso. Por mientras, construyeme otro. Y por si acaso... El creador sabe por qué puso estos cañones acá. Así que los voy a reforzar. No quiero que me pillen... Cazando moscas. Control 3. Control 4. Control 5. Control 4. Control 5. Ya. Muy bien. Seguimos con la producción. ¿Qué más? Necesitaré. Necesitaré Centro Robótica. Porque quiero... Quiero Observers. Claro. Creo que voy a tapizar todo esto en... En minerales. Y por ahora no estoy necesitando gases. Escudos. Porque claro. Tengo Arcontes. Aquí viene el maldito. Tiene muchísima vida. Y me está reventando. Necesito toda la detección posible. Ya. Aléjate. Aléjate, aléjate, aléjate. Y empiecen a matar. Ay, no puede ser. Tanta vida que tiene. Y pega 150 el maldito. Creo que los minerales van a ser un problema enorme. Así que ven para acá tú. Y reconstruyeme los pilones que perdí. Todos ustedes vengan para acá. Tengo lista la mejora de los dragones. Muy bien. Esto es lo que necesito ahora. Muy bien. Ustedes sigan sacándome minerales. Y creo que necesito expandirme pronto. ¿Cómo sabía yo? ¿Cómo sabía yo? ¿Cómo sabía yo que estos iban a venir por acá? Ahora necesito un observatorio. Esto no es Startup 2. Nada gratis. En Brutware. Absolutamente nada. Ni siquiera los tanques de aceite. Esto a ustedes no me sirven para nada por aquí. Así que los puedo dejar. Claro, él no tiene detección. Yo tengo detección. Wow, qué buena idea acabo de tener. Ya, todos los arcontes tétricos. Que voy a construir uno de estos al tiro. Todos mis arcontes tétricos te vengan para acá. Arcontes tétricos y unidades aéreas. Eso es lo que no puede... Eso es lo que no puede joderme. ¡Oh, pero qué inteligente el maldito! ¡Miren! ¿Quedo vivo? No. Murió. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! No puedo creer que haya hecho eso. Bueno, me voy a tener que rellenar con pilones también. Pero por lo menos murió Easy Peasy. Y no me puede atacar a los arcontes porque no tiene detección. Y si tuviera detección tendría que venir ya sea con un Observer. O con un... O con un Overlord. Y si viene con eso claramente se va a morir en segundo celular. Así que por ese lado bien. Mejoras archivos templarios. ¿Está listo el archivo templario? Sí, está listo. Mejoras nivel 2 y un par de Observers por acá. Hay que gastar los gases que tenemos. Necesito explorar. Y... Empezamos... O continuamos mejor dicho con la producción. Como él viene solamente por acá voy a tirar por acá todos los... Arcontes tétricos que se me ocurran. No estoy sacando gases porque por ahora no necesito. Lo que necesito son minerales. Aunque no lo estoy aprovechando tan bien. No importa. ¿Qué es lo que necesitaba? Se me acaba de olvidar lo que necesitaba. Bueno aquí viene de nuevo. LOL. Como se notan los 150 que mete. Todos vengan para acá. Como la detección me ayuda muchísimo. Voy a tirar a todos estos templarios tétricos para acá. No puedo manipular a Gantror. Así que... Templo de tétricos con R. 1 R, 2 R, 3 R, 4 R. Y gasté una cantidad significativa de gases. Listo. Tengo los servers. Tú te vienes para acá. Explórame un poquito el mapa. Ustedes que están aquí no están haciendo nada. Así que vengan para acá a defender. Necesito movimiento o rango rango rango. No me interesa que corra y se me estrelle contra defensa antiaérea. Construyeme más cañones. Siempre he pensado que los arcoantes tétricos cuando están mirando con tan de espaldas así como estos. Se parecen a un personaje de Shrek. A ese Lord Falkward. Y tienen visión sobre mí. Claro tienen visión sobre mí. Y acá está llenísimo de... De esos. Ya, aduntoridas. Todos los aduntoridas. Vénganse para acá. Acá. Y necesito unos cuantos Celots que vengan a atacar. Por aquí arriba. ¿Por qué me vienen? Ese es el problema. Voy a estar constantemente reponiendo... Reponiendo cañones, pero no importa. Con que me mate dos son 300 de minerales por cada vez que viene. Puedo volver a meterme. Creo. ¿Dónde están los Celots? Por aquí. Ataquen por aquí arriba. Toda esta meseta y tú continúas corando. Tú explorando por acá. Tenemos que descubrir el mapa. Cuado de plasma nivel 2. Aquí hay una subida. Esta meseta. Seguimos creando Celots. Porque los Celots son buenísimos. Son de las mejores unidades que hay en Brood War. En cuanto a costa eficiencia. Son buenísimos. Mira el rango que tiene esa cosa. Esqueroso. Pero ahora ahí también tengo un rango increíble. ¿Cierto? Sí, por supuesto. Un rango increíble. Podría atacar acá la base roja. Y detener el ataque de Gantror. Yo creo que es lo más... Aconsejable. Matar al celebrado. No te preocupes por Gantror. A mí me interesa un comino Gantror. Ojalá que se muere. Y listo. Voy a dejar aquí el Observer. Ya, eso estuvo muy bien. De hecho, estuvo muy muy bien. Y voy a dejar a estos por acá. Y creo que lamentablemente voy a tener que venir sí o sí. No, no, no. Quédense acá nada más. Creo que lamentablemente voy a tener que venir sí o sí por... Por el lado morado. Porque aquí ya estoy bloqueadísimo. No pasan por aquí los celos que estoy construyendo. ¿Qué? Tengo que construir más. Claro, no hay pasada. Y este ya la va a hacer morar. A menos que haga una especie de... Ya, voy a lanzar un ataque hacia acá. Por aquí arriba. Porque tengo a todas mis tropas acá. ¿Cómo van? Celots. Ya. ¿Viene por acá? Uy, si viene por acá no... Si viene por acá estamos jodidísimos. Sáquemos los servers por favor. Pronto. Todos ustedes vengan para acá. Dejen de cazar moscas. No tengo mucha defensa acá. No tengo cañones. No tengo absolutamente nada. Tú a los gases. Me interesa en la casa todavía necesito minerales. Eso es lo que yo necesito. Ah, ¿dónde tenía una sonda? ¿Dónde tenía mi sonda? No importa. Tú, ven para acá. Vas a construirme... ...más pilones. Sí, eso es lo que voy a hacer. Y llegó. Ya, todos vengan para acá. Atréganlo a los pilones. Ya. Y ahora matenlo. No estoy seguro en ningún lado. Mejoras. Más 3 de ataque. Perfecto. Bastante rápido con las mejoras. Otro pilón más por acá. Porque este Grandthor es un loquillo. El observer que se quede por acá siempre. Y el Grandthor es una amenaza mucho más grande que el... ...que el río, ni voy a decir. Que salafra. Así que yo creo que voy a tener que deshacerme del primero. A deshacerme del, porque matando al cerebrado se termina la misión. Así que... Eso es lo que... ...habré de hacer. Voy a rellenar todo esto con... ...con cañones. Voy a dejarme unos cuantos minerales por si acaso. Y... Apenas se termine el más 3. No. Apenas se termine esto, porque ya el más 3. Uf. Para el próximo año lo vamos a tener. Eh... Templario necesito. 1-2-T 2-T 3-T 4-T 2 más arcontes. Porque voy a mandar todo esto a atacar por acá. Mientras tanto... Voy a perder una cantidad de ceros increíbles. Alejense un poquito. Me va a atacar los edificios, pero no me importa mucho. Creo que ya están casi listos. Y estos por lo menos van a poder atacar. Un poquito de wall. Y aquí viene. Aquí viene. Listo. Ya, muy bien. Los Casar de Templari. ¿Y este para dónde se va? Ven para acá. ¿Cuántos celos te he estado tirando para acá? Varios. Muy bien. ¿Dónde está el Rally Point de esta? Ahí. ¿Quién tiene un Rally Point malo? Bueno, no importa. Ya. Todos los Casar de Templari, fusionense. Y ya, empezamos con el ataque. A la mugre. Fuck this shit. Vamos. Todos para allá. Todos para acá. Y ataquen acá. Maten todo lo que vean. Y me quedé sin Celots. Tenía bastante pocos Celots. Mejor ha finalizado ya. Bien. Tengo el más dos de escudos. Ahora voy por el más tres. Y vengan aquí y maten todo lo que se encuentran. Tienen Guardianes. Lo cual no es ninguna novedad, iba a decir. Lo cual no es ningún problema. Vengan para acá. Los Scouts. Y nos vamos a desear de unas pocas unidades aéreas. Ya está el maldito. Bueno, tal parece que no va a ser tan fácil deshacerse de este. Bueno, mientras se ocupen de esto. Que es lo que me está jodiendo infinito. Tengo F por F. Tengo F por F. Esto por F. Eso es lo que me está jodiendo por infinito. Guntroll es el que me está jodiendo. Pero la vida entera. Quizás debería ir por aire. Miren quién viene acá. Ataquen, 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 ataquen. Y ataquen, ataquen ahí al matenlo. Pronto. Mata como de tres toques a los arcontes. Y muy bien. No tengo ni la menor idea que hacer. Creo que voy a tener que ir por aire. No tengo expansión visible. No tengo la más mínima expansión. Así que... A gastar recursos, he dicho. Oye. Esto. Tengo que ir si o si por aire. No. No tengo que ir por aire. Tengo que ir... Dragoons. Se me olvida que existen estas unidades. Y apenas muera... El siguiente Gantror... Venga por donde venga... Tengo que atacar. Esto no me interesa. Esto no es nada. No es nada. Salafra no es nadie. Miren. Miren. ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tienen tres de armadura, pero... ¿Qué es esto? No me hace nada. No es absolutamente nada. Estamos bien de minerales. Aquí viene. Gantror. Todos ustedes vengan para acá también. Tú. Para acá. Creo que como aquí tengo detección... Voy a tirar este para acá. Listo. Perfecto. No, al Dragon no. No tenía ni idea de que se... Oh, perfecto. Eso fue perfecto. Muy bien. Listo. Voy a seguir creando un poquito más de unidades. Fanatic, 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 fanatico. Un poquito más de unidades porque... Esto no es suficiente. Ni por si acaso. Este está más que bien gueliado. Y quizás venir por aquí sea la solución a todos mis problemas. Pero tengo todo esto acá. Quizás necesitaré un árbitro. Eso es lo que voy a hacer. Un árbitro. Un maldito árbitro. Construí eso. Y no tenía que haber construido eso. Tenía que construir este puerto estelar. Pero no importa. Tribunal árbitro. Puerto estelar. Ya. Voy a venir con un árbitro. Lo voy a guarpear en toda la cara. Las fuerzas que tengo acá. Y mejoras. ¿Qué me falta mejorar? La armadura. Armadura más uno. Perfecto. Seguimos creando unidades. Creo que debería crear un poquito más de dragones. Todos ustedes vengan por acá. A choclones un poco. Voy a quedar completamente sin defensa. Así que tengo que construir más defensas estáticas. Un pilón por acá. No me vendría mal. Gantrol ya es otra cosa. Las fuerzas del cerebrado a este. Ya son otra cosa. Y se viene más encima. ¿Qué es cuánto? Ya. Aléjase, 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 aléjase. Aléjase, aléjase. Micro, 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 micro. Me da la mugre el micro. Voy a tener que poner la misma cantidad de defensa estática allá. Porque no me renta hacer esto. Defensa estática no me renta andar sacrificando a Contes. Porque sí. No puedo. Gases como que tengo de sobra, ¿cierto? ¿Y cuánto me piden de minerales estos? 50. Esto es lo que yo tengo que estar haciendo. Esto es lo que yo tengo que estar haciendo. No perder mi tiempo. Estamos listos esto. Tribunal árbitro inmediatamente. Y voy a empezar con la mejora. Apenas estoy listo. Voy a cancelar un par de estos. Y ya bajé de los mil. Bajé de los mil. Y además se me viene... El control. Voy a perder unos cuantos. Tengo que tirar un celos. Un celos que se coma el baiteo. Ya. Celos atrae la atención del... No. No. Viene directo hacia este. Bueno. No estuvo tan mal. No era lo suficientemente bueno para que te mate Gantrol. Lo siento. Energía. Energía. Llamada. Necesito. Acá todo se... Todo se paga. Nada es gratis en Broodware. Nada es gratis en el maldito Broodware. Y si se me mueren las unidades acá... Si se me mueren las unidades acá... Las voy a pasar mal. Pero mal, mal, mal de lo que es mal. Si se me empiezan a morir... Si se me muere todo... Se me cae la mentira y muero. Completamente. No tengo minerales. Ya no tengo. Templario, 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 templario. Muchos templarios. Eso es lo que necesito. Digo arcontes. Júntense lo más que puedan. Ay, no. ¿Por qué me tenían que ver si el maldito ese? Mata no. Mata. Doble Sida encima me tiré. Ya, esto también. Mátalo, mátalo, mátalo. Ay, Gantrol va a ser pero un festín acá. Y yo me estoy quedando sin minerales. Pero por lo menos... No tanto. Voy a crear dos árbitros así como porque sí. Ay, pero qué horror. Bueno, así con Sida y todo me alcanza a matar unos tres. Sin Sida me debía matar dos. Porque... ¿Cómo sabía yo que esto iba a pasar? Armadura nivel 2. Perfecto. ¿Dónde está el amiguito? Ven para acá. ¿Salió el árbitro? Ya, árbitro ven para acá. Y esto, más 50 de la energía. Es que es lo que realmente necesitaba. Si fuera gratis, obviamente, la mejora. Ahora... Necesito un par de observadores más. Ya que tengo... ¿Gases de sobra? Bueno, ya no. Yo ni gases tengo. No tengo ni despeno. Necesito una base, pero urgente. Urgente, urgente. Lo que es urgente. Ya. Llamada pide 150. No tengo ni por si no. Así que tenéis que esperar como una eternidad y media más. Cuanto, poco. Ya, si no lo matáis, no lo matáis, no lo matáis. Aléjate. No tienes mejoras y tienes Sida. Así que aléjate. Observador. Espérate el viaje como por acá. O no, para acá, para acá, para acá. Esto no está explorado ahí. Probablemente tengamos una base acá. Uno. Dos. Perfecto. Solamente me está destruyendo dos. Y eso que el otro tenía Sida. Así que puede que quepa la posibilidad de que me haya destruido apenas uno. No está nada de mal. Y ojalá que por aquí hay una base, por favor, que hay una base, porque necesito minerales urgentes. ¿Cuánto he estado tirando por acá? Bien, aquí tengo más potenciales templarios. Muy buena defensa. Increíble. Y por favor, que hay una base acá, por favor. Necesito. Voy a construir un chuttle. Así como por fe. Bien. Y otra base acá. No puedo creerlo. Mi suerte está cambiando. Necesito construir un pilón. ¿Dónde está la ratita? Un pilón acá. Y creo que me volvieron a destruir unos cuantos, pero no importa. Yo lo reconstruyo. No importa nada viajar. Y el chuttle, por favor. Acá. Apúrate, pilón. Ya, que bien. Tengo otra base, no puedo creerlo. Tú quédate por acá. Necesito saber si hay acceso a la base. Voy a mover la mitad de los arcontes para acá. Es que necesito arcontes, porque los arcontes son buenísimos. No pueden... Voy a hacer la misma estrategia en los dos lados. No tengo por qué calentarme la cabeza. Ya. Ustedes vengan para acá. Tú, uno, R. R, tres, R, cuatro, R, cinco, R. Claro, tenemos que construir otro pilón, pero no importa. Va a valer la pena, porque voy a poder por lo menos bajarle mitad de vida. Uno. Claro, dos. Nada, matar como tres. Y eso es completamente normal, porque... Estos no estaban creados. Dwayne. Y el Shuttle, por favor, necesito mover esto. Uy. Dígame. Dos noventa y dos. Más treinta y seis. No, no me voy a alcanzar para otro nexo. No puedo creerlo. Bueno, voy a tener que hacer. Ya, sí sé que sé exactamente lo que puedo hacer. Ya, las autoridades. Venga, sé para acá. Este lo puedo cancelar. Bien. Ahora sí puede que me alcance para un nexo. Ah, no. Pero es que... Pero es que no. Pero es que no. Es que si me viene Gantrol ahora... Ay, pero es que si me viene Gantrol ahora... No. Es que no se me puede venir Gantrol ahora. Ay, me viene Gantrol ahora. No puede ser. Mátenlo, 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 mátenlo. Ya. Y ustedes dos... A Gantrol. Necesito que maten a Gantrol. Pénganle a Gantrol. Porque si me viene con más de eso... Me va a joder. Pero es que me eneste mucho. Ya, ahí va. Pero qué horror más grande. Ya. ¿Dónde está el Chutl? ¿Dónde estáis tirando tú los...? ¿Dónde está el maldito Chutl...? No lo veo, no lo veo, no lo veo. ¿Dónde está? Acá está. Ya, todos ustedes se van acá. Por acá ahí construyendo un nexo. Un bonito nexo. Apenas esté construido el nexo... O apenas... Muera otra vez Gantrol... ¿Cuántos minerales me quedan acá? 124. Ya. Ya construimos un nexo por acá. Uff. Que mal tenía que haber explorado este mapa mucho antes. Debería haber explorado esto mucho antes. Ya, por lo menos tú, quédate acá. Tenemos nuestro observer intacto. Ya, ahí viene Gantrol. Si viene Gantrol... A la mugre mi base... No, no, no. No estuve acá. ¿Cuánta energía tienes? Todavía no tiene 150, pero tú sí. Así que ustedes dos vengan para acá y voy a hacer el regal de la vida. Ya. ¿Qué más? ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! perfecto, eso era exactamente lo que quería hacer montarme un server, no tengo server no importa, ustedes simplemente maten todo maten todo, si hay uno de esos se alejan, maten nomás tu, descarga aquí, y el nexo está casi listo y por fin voy a poder tener un poco más de income que ya me tenía loco ya, ustedes vengan, aléjense como está todo llenísimo, maten por acá tu, observer, vente por aquí me mataron a los servers ya maten esto, es la estructura que me parece que maten ya, 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 aléjense ven para acá, ven para acá y el nexo ya está listo todos ustedes vónganse a sacarme minerales, estoy en apuros pero increíbles, necesito visión y no puedo tener visión contra esto gun troll por lo menos viene por acá ahora puedo atraerlo con con el celot si lo traigo con el celot no cambia, creo que no cambia bien, ah, pero me lo mató de una perfecto aquí muere, aquí muere instantáneo no le conviene venir por acá ya, ahora que tengo un poco más de income voy a gualiarme un poco más y voy a construir más más temprano que este trigo ¿cuánto tengo aquí? 2.000 todavía puedo dominar un poco más explotar un poco más esto ven para acá, necesito más pros y todos ustedes que están acá Reunancia se me murieron los dos árbitros pero ya no creo que vuelva a ser la misma murió el prof que tenía acá no importa creo otro porque tengo minerales tengo un income decente así que me lo puedo permitir descargo por aquí y la estoy pasando pero pésimo menos mal que tengo esta base acá si no estaría pero muertísimo increíble muy bueno ¿cuánto pega me? estos 49 50 pegan cada uno prácticamente todos ustedes sigan sacando minerales voy a crear un par más por si acaso ustedes vengan y maten a este acá y creo que había creado más no creo que haya sido control ese pero bueno ustedes siguen por acá 1 r r y aquí todos ustedes no hacen nada así que me voy a tirar por acá ya ya que más tú acá ya ahora lo que necesito es un buen par de observers ¿quién se murió? no me diga que se murió uno de estos bueno puedo crear más los scouts son carísimos los scouts oh me llegó a doler crear ese creo que fue una pérdida increíble de dinero estuvo excelente eso ustedes quédense por acá y vamos a hacer una pequeña wall y ahí todos ustedes van a querer mantener posición veamos como intenta pasar ahí perfecto y ahora a recuperar la economía que es lo que más necesito ahora necesito recuperar la economía para crear celots voy a mandar una lluvia de celots por acá que ahora que lo pienso no tengo idea como los voy a mandar creo que debería quizás eliminar un par de estas voy a eliminar esa que está acá y esa que está acá y todos ustedes mis tropas vénganse para acá ya scout de reemplazo ven para acá y empezamos f f f f f f bien de 5 celots está muy bien esto me vale completamente madres wey no me importa nada todos ustedes van para acá la base está siendo atacada murió uno solo lo cual no significa nada y tú me vas a reemplazar ese que está ahí tú tu arco antipétrico ven para acá y queda completamente gualeado increíble muy bien muy bien tú ven para acá mantener posición y tú te vas a poner para acá también en mantener posición perfecto queda completamente gualeado y no hace nada está oh pero qué bien cómo no se me ocurrió hacer esto antes muy bien muy muy bien de hecho ven para acá y con el observer tú vas a venir para acá y tú vas a venir para acá y me vas a dar un poquito de visión necesito ver dónde están las unidades enterradas avanzamos muchísimo en ese último ataque debo decir avanzamos muchísimo sin embargo este frente de acá es el que me está dando muchos problemas voy a tener posición ya apenas tenga más minerales lo que voy a hacer es crear dragones y voy a atacar por el lado de acá me cayó del cielo esta base debo decir me cayó del cielo saben que tengo un observer acá y me lo van a matar en cualquier momento estoy seguro pero no importa matándole esto les mato la producción wujuu vamos que se puede vamos que se puede dragón 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 bueno fanático por el caso no me importa tengo todas las mejoras al máximo o no? me falta armadura nivel 3 no se gualeó y perdí un arconte tú ahí más cerquita ahí tú más cerca ahí mantener posición un pasito más no rayos ahí mantener posición como tiene visión sobre mí mantener posición mantener posición y ahí mantener posición y todos los demás vengan para acá una dragón 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 vengan para acá con los demás y recibiendo comenzando esperando órdenes Dios como a Dios es y no viene Gantron Ah, pero claro, lo acabo de matar, ¿cierto? Ya, voy a mover mis fuerzas afuera de la base al tiro. Y voy a atacar la base roja. Lo más pronto posible. Listo, ahora que tengo la otra andanada de... ...dragones. No, no caigan, no caigan en el baiteo. Bueno, como los rojos ya nos están atacando, voy a venir y voy a atacar por acá. Todos ustedes vengan y ataquen por acá. Maten ahí. Maten por aquí y necesito controlar a mis dragones. Ent Por aquí y necesito ... Me va a matar todo el ataque de este Gantrol pero no importa Va a haber sido worth it porque voy a haber eliminado todo esto Murió, perfecto Ya, devolvamos Para acá Muy bien, estuvo más que bien Y devuélvanse para acá, para la base Por si acaso viene Gantrol de nuevo Tú, construyeme por acá Y a ustedes los voy a dejar libres de movimiento porque ya vemos que no cae muy bien en el baiteo del amigo Ahí, listo Vávanse libres, sean libres Y claro, necesito más Celots Necesito reponer un poquito el army Ustedes vengan para acá Todos ustedes también vengan para acá Todos ustedes, lárguense de acá Ah, lo organizé Perfecto Perfecto, perfecto Ahora F, 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 F Necesito más, 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 más army, más army, más army Me estoy quedando sin minerales Ufff Qué satisfacción más grande me da matar eso Bueno, están Acá No sé Ah, ese asimilador Ahí Esto está tapando mucho más de lo que debería ¿Dónde están los servers? Los servers vengan para acá Destruí casi todo lo que había ahí Tú ponte como para acá Darme más visión Necesito destruir estas dos que están acá Estos dos detectores que están acá me están jodiendo un poco Un poco mucho Viene por acá Excelente Voy a matar a estos A matar aquí Y ahora retrocedan Bien, 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 bien Retrocedan y atraiganlos Retrocedan Ya Den sus vidas y maten esto Esto es lo último que necesito matar Ya, muy bien Ahora aléjense, aléjense, aléjense Y atraiganlos Muchos celots Todos ustedes fusionense Y todos ustedes vengan para acá Y aléjense, aléjense Porque van a morir todos Y ahora sí Ya Vengan todos para acá Necesito tomar esta parte de acá Y para eso necesito un detector Aquí Aquí Hasta ahora necesito un buen detector Uy, la salafra Uy, la salafra Que se pone bélica la salafra Pero no me importa Porque tengo todo esto Y al ataque Que maten todo lo que hay acá Bien Ustedes tribunen para acá Y todos mis celots Vengan de acá Y ataquen V Danish Ok 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 . Bien Todos ustedes vengan para acá Voy a esconderlos todos por acá Bien, viene por acá, así que los voy a esconder No, viene igual Ya, matenlos Perfecto, eso no pudo haber ido mejor Realmente no pudo haber ido mejor Fanático, 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 fanático Bueno, ustedes por ahí Todos ustedes también vengan para acá Y los que queden por aquí rezagados Vengan también por acá ¿Qué tienen aquí? Defensas Bien, vengan y maten a esta que está acá Muy bien Pequeño grupo de contención Ya, alejense Llamen la atención de este ultralisco Y matenlo entre todos No, no, viene, 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 viene Viene el que te cuento, viene el que te cuento Viene el que te cuento Quizás cuento voy a matar Pero espero que Ya Eso, le bloqueamos el paso Para que no ataque a nadie Uno Dos Y muere Ataquen para acá Segundo grupito Celots Vengan para acá Celots, 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 Celots Celots, 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 Celots Celots, Celots Perfecto Vamos a tener a este detector que está acá Para que yo pueda mover el mío Muy bien Detector, muévete para acá Nos estamos acercando muchísimo Mantener posición Listo Y todos ustedes vengan Y Aléjense Aléjense, 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 aléjense Porque viene El que le cuento Ya, ataquen, 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 ataquen No ataquen, sin miedo Porque el otro está persiguiendo A este que está acá Ustedes aléjense un poquito Ya Y mientras estos corren Ustedes ataquen Ya Ya, maten Bueno Se me viene un rack aéreo A la main Importantísimo Y a ustedes retrocedan Vengan para acá Júntense Y creo que me mataron Ay, me van a matar todo Me van a matar todo Esto creo que puede ser GG Ese ataque aéreo Se me viene pero brutísimo Se me viene pero brutísimo Ese ataque aéreo Necesito a estos Ya Estos que maten a esos Y ustedes maten todo lo que sea guardián Ah, estos los voy a necesitar Ya Tú ven para acá Atrae la atención de los demás Bien Perfecto 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 Me lo mataron Ya, pero no importa Ahora están los rangos de los cañones Uy, pero que mal Ya, ese ataque me distrajo muchísimo Zelots Tropa de Zelots Vengan para acá Todos ustedes los demás Vengan para acá también Y ustedes vengan para acá Vamos a hacer el asalto final Porque el cerebrado está ahí Uy, que la vine a ira con eso Ah, está el pequeño soltamonte No está Pero no importa Por lo menos resistimos Tú, ven para acá Y si Vaya a necesitar reconstruir las defensas Sigo así Vamos a mover un poquito más para adelante Aquí viene Gantror Al cual yo creo que lo vamos a eliminar Bastante fácilmente Ahora con todas las tropas que tenemos Ah, rayos No 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 importa Tengo más Tengo más de dónde vino ese Ya Muy bien Y estos ¿Cómo tienen visión? Ya Ya no tienen visión Necesito un ataque más prominente Necesito más unidades ¿Cómo voy a quedar corto? No quiero quedarme corto Ya Tú Quédate como por aquí Ahí da mi visión Y todos los demás Incluyendo estos Ya no, no Vamos a tener que esperar Sigo así A que pase el Uy, pero qué horror Aléjate, aléjate, aléjate Aléjate Bien Sé exactamente El cual le está haciendo target Y no te voy a dejar que le pegues De nuevo corto de minerales Pero ya por lo menos mucho más cerca del objetivo Tú ven para acá Y todos ustedes vengan y ataquen Ataquen poderosos protos Vamos Ataquen Que tengo aquí Más celotes Bien Dale, pero maten Maten, maten Maten algo Y este va a ser que se nos maten Que nos maten a todos Uy, pero qué horror Creo que ya está muerto Tan cerca y al mismo tiempo tan lejos Ay, pero qué difícil El maldito gantrol Ya, ustedes vengan para acá Lo vamos a contener Intentar contenerlo Y hay que seguir reconstruyendo las tropas Ya, hay que esperar Tú retrocedes Aquí estamos bien Por aquí yo creo que también Tú, Observer Quédate por aquí Muy bien Muy bien Voy a necesitar otro de estos Rayos No tengo minerales Tú ven para acá Necesito Necesito que vengas para acá Para esta esquina de acá Y todos ustedes también vengan para acá Ustedes también vengan para acá Más de los tétricos esos Y tú ven para acá también Ese está solo ahí Voy a intentar Iba a decir snipearlo Pero con esto no No pasa nada Voy a crear otro así como por si acaso Estoy muy En la duda si gastaron o no minerales Pero Puedo crear arcontes Ya apareció Gantrol Perfecto Murió Gantrol Pero ya está por salir de nuevo Esa es el problema Ya Podemos posicionar el observador Un poquito por acá Estamos Cerquísima ¿Dónde está el bondía para morir? Estos dos vengan para acá Y maten A este que se viene por acá Tengo miedo de Salafra Un próximo ataque fuerte de Salafra Y me voy a dejar Pero En la miseria absoluta Ya váyanse no le hago nada Vuelvan Los cazares de templari Y fusionense Muy bien Que venga Gantrol Y estamos listos Viene Gantrol Y estamos listos Tenemos un número Muy considerable De tropas Y ahí está Gantrol Lo que significa que Nosotros nos movemos Y atacamos Yolo Vamos que se puede Tú quédate acá a defender Y Todas las Todos ustedes Vengan para acá Y ataquen Y con todos ustedes Me refiero a tú Todos vengan y ataquen Ataquen acá Nos llevamos Tus juezas Están siendo atacadas Soy Inneclario Recibiendo Comenzando Mi chola Jorge Vengan Tus juezas Están siendo atacadas Ya tú Aléjate de ahí Aléjate de ahí No vale la pena Créeme que no lo vale Todos vengan y ataquen Ustedes pequeño grupo de celos Vengan y ataquen acá al cerebrado Maten esto primero Y después al cerebrado Tú al cerebrado Tú al cerebrado Y creo que lo hice Creo que lo hice Creo que se puede Vamos por favor Bien Vamos a ese cerebrado Muere Muere cerebrado Y Por favor Dime que sí Bien Se volvieron Bien Felicidades Esa adversidad Lo logré Maten Maldito control Ay Que me costó Uff Victoria Como para que no lo haya grabado Como para que hay algo salido mal Tribu Velary Corazón del Hammy ¿Quiénes son estos? Unidades 38 unidades ¿Quiénes eran estos? Bueno No importa Esto termina Uff Eso ha sido todo por el video de hoy Muchas gracias por ver Y nos vemos en el próximo episodio De Starclass Supremacia Hasta la próxima